No existe un momento perdida Y aunque pueda apartarte de mí El mundo parece distinto Cuando tú estás junto a mí No hay vida, no hay vida En primos sonras No quiero escucharla Si tú la escuchas Tú eres quien me has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si tú no estás, tú también No quiero Más allá de tus labios Te soy y las estrellas Contigo en la distancia En parte de mi alma Ya nada me consuela Si tú no estás, tú también Más allá de tus labios Más allá de tus labios Contigo en la distancia Amado mío Estoy contigo Más allá de tus labios No quiero No quiero No quiero Más allá de tus labios No quiero No quiero No quiero No quiero